¡Hola, Tayo! Necesitamos su ayuda en la obra. ¡Estoy listo! Coloca los conos, vallas y señales. ¡Bien hecho! Ahora necesitamos materiales de construcción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es todo por hoy! ¿Puedo bajar? ¡Sí! ¡Ha sido divertido! ¡Hemos hecho un gran trabajo hoy! ¡Nos vemos mañana, Tayo! ¡Adiós, Max! ¡Adiós, amigos!